¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy José Luis Moctezuma, yo me encuentro en la 11 Sur y 105 Coriente. En esta plaza se registró 9.30 a la mañana de hoy una balacera de personal de custodia de la empresa del traslado de valores Cometra, la cual pues logró evitar este asalto y ser despojados del dinero en efectivo que iban a abastecer los cajeros automáticos de esta sucursal Santander. Los sujetos habrían salido incluso de la propia zona de los cajeros y de algunos vehículos en la zona para enfrentar a los custodios e intentar despojarlos del efectivo cuando iban a abastecer estos cajeros. No se consumó, que quede claro que no se consumó este asalto, sin embargo pues en esta refriega pues hubo algunos cristales afectados, hubo dos vehículos con diferentes impactos de bala, uno de ellos es este Mazda de color gris que están ingresando a la plataforma y esta camioneta de la marca Volkswagen, esta camioneta en amarillo que también como podrá usted observar pues tiene sellos de la fiscalía que seguramente pues quedan como parte de esta investigación. Así es que el saldo final es de dos custodios lesionados por arma de fuego y se presume que uno de los resultados asaltantes también se fue herido. La camioneta Voyager de color verde en la cual escaparon estos agresores fue abandonada en las calles de la colonia Los Pinos Mayorazgo, muy cerca de esta zona del accidente. Como podemos observar todavía hay movilización policíaca, ahí se encuentra personal de la Fiscalía General del Estado acompañando a las diligencias y peritajes en este punto de la ciudad, don Cesar 105 Poniente, algunas aseguradoras también de vehículos se encuentran en la zona y pues es parte de lo que podemos comentar allá a unas horas de haberse registrado esta intensa balacera.